¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Soy Lobo085 y estamos en otro video más de Bloodborne. Hoy os voy a enseñar cómo conseguir la runa del 30% de ecos, ¿vale? Para tener un 30% más de ecos de cada muerte. Lo primero de todo, tienes que conseguir el gesto de canalizar, ¿vale? Que ahora, cuando pueda, subiré un video de cómo conseguirlo. Por si, para los que no lo sepan, ¿vale? Bueno, vamos a por la runa del 30%. Bueno, espera, lo voy a enseñar desde el principio porque lo primero que tenéis que hacer es un poco complejo, ¿vale? Os lo voy a enseñar, pelad. A ver que baje el ascensor. Vale, vamos para allá. Vosotros mirad dónde estoy. Estoy aquí en la base, ¿vale? La pesadilla de Mensis, ¿vale? Veis el puente y todo eso, ¿no? Vale. Bueno, esto una vez hayáis matado al boss, ¿eh? Después de matar al boss, ¿vale? Desbloqueáis el ascensor este, ¿vale? Y os daréis cuenta... Bueno, ya que estoy, os enseñaré dónde está la roca de sangre, ¿vale? Por aquí hay un agujero por aquí en medio y mientras subís, cuando pase por el agujero, os tiráis para adentro. Ahí está, ¿ves? Os tiráis. ¿Vale? Bueno. Vale, venís por aquí. Anda, coña, han vuelto a aparecer los cabezones estos, bueno. Vale, aquí tenéis que poneros un traje que tenga mucha resistencia al frenesis, ¿vale? Porque estos bichos os van a dar mucho por el culo. ¡Pum! Siempre me está ya el puto frenesis, tío. Bueno. Tenéis que venir por aquí, con mucho cuidadito. Porque por aquí hay dos juntos. ¡Oh, oh! Que no me está ya, no me está ya. ¡Ah! Sí me ha estallado. Siempre me está ya el puto frenesis y no lo entiendo, macho. Mira, ¿veis? Otra vez. ¡Pum! Bueno, yo no llevo el mejor traje para el frenesis, ¿vale? Pero bueno, con este ya me llega. Vosotros os ponéis el que tenga mejor resistencia al frenesis y ya está. Vale. Vamos por aquí. Pasamos de las arañas porque no nos hacen falta. Y venimos para esta palanquita de aquí, ¿vale? En esta palanquita el cerebro se os caerá hacia abajo, ¿vale? Ya lo veréis, la activaréis. Y se caerá como un gran cerebro para abajo. ¿Vale? Bueno, ya que estoy, os enseño dónde está la campana del coro. Si no me matan, claro. Tiráis por el agujerito este. Y veis el cofre que hay ahí al fondo. Matáis. Pasáis por encima de la vía, la viga. ¡Epa! Lo me ve. Vale. Pasáis por encima de la viga. Y matáis al cerebro ese. Y ahí en ese cofre está la campana del coro, ¿vale? Que es esta. Que es esta magia que es para curarnos. Esta, campana del coro, ¿vale? Venga, ahora nos continuaremos. Con la vía turística. Sí. Ahora os voy a enseñar dónde está la roca de sangre. Sobre todo, arriba del todo, que baje el cerebro hacia abajo, ¿vale? Para poder después buscar la runa. Entonces nos metemos por aquí, ¿vale? Y aquí abajo, con mucho cuidado, saltaremos. Vale. Y aquí, en este cuerpo de aquí, yo ya la he cogido en esta vuelta, ¿vale? Pero en este cuerpo de aquí, os encontraréis la roca de sangre, ¿de acuerdo? Venga, pues. Ahora vamos a continuar para la runa. Salimos por aquí, que esto es el principio, ya veréis. ¿Veis? Es el principio, ¿dónde estaba el cazador? Bueno, tal vez este, ya que estamos. Me da manía. Vale, entonces nos bajamos para abajo. ¿Veis el camino que estoy cogiendo, no? Vale. Nos bajamos para abajo. Esto no creo que lo matemos. O que no nos estorban. Y veréis que aquí abajo, hay como un ascensor. ¡Epa! Que me mata, verás tú. ¿Dónde va Grandullona? Ahí. Ahora vienen todos. Me cago en la leche. ¡Eh, eh! ¡Mierda! ¡Pera! ¿Dónde vas? Quieto ahí. Vale. A ver si me gusta. Bueno, ya lo estoy y cojo esto. Que no lo había dejado. ¿Veis que aquí hay un ascensor que está como en el limbo aquí, que se va a caer? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde vas? Ahora. Vale. Pues bajáis por el ascensor con mucho cuidado. Vale. Yo ahora no lo tendré porque ya lo he matado antes, ¿vale? Ya lo he hecho y ya lo he matado. Pero vosotros bajaréis hacia aquí. Tendremos la antorcha para ver un poquito más. Porque de aquí no se verá nada. ¿Veis que hay como un humo blanco por ahí? Vale. Pues tenéis que seguir el humo blanco este. Y justamente aquí... Y justamente aquí... Ah, mira. Pues no lo he matado en esta vuelta. Pensaba que lo había matado. Vale. Perfecto. Vale. Entonces, justo delante del ojo. ¿Veis que el ojo sigue? ¿Veis que el ojo sigue? Vale. Los ponéis aquí justo delante del ojo. Y le hacéis el gesto de canalizar. Y no hagáis nada. Dejadlo quieto hasta que cambie de posición los brazos. Él solito. Cuando cambie de posición los brazos, en cuanto cambie os dará la runa de luna. La del 30%. A mí en este caso me dará sabiduría del sabio o alguna cosa de esas. Porque como yo ya lo tengo... Tarda un poquillo. No os desesperéis. Luego tengo que subir... Lo de... Lo de canalizar. Para cómo se consigue lo de canalizar. ¿Vale? Que eso lo haré en otro vídeo. Ahí está. ¿Vale? Ahí he visto que ha cambiado de posición. Y entonces, cuando cambie de posición... ¿Veis como aquí lo está haciendo la gente? En cuanto cambie de posición, os dará una runa. Que es la runa de luna. Que dan 30% más de ecos. Y vamos para arriba. Bueno, si os ha gustado esto... Dejad un comentario. Suscribiros. Y darle like. Y compartirlo con vuestros amigos. Hasta la vista, cachorros. Hasta la vista, cachorros.